Pues hoy nos vamos a echar unas carnitas gracias a este puerquito que está aquí A ver que tal sale Miren pues ya picamos aquí la carne, si salió bastante carne No estaba tan flaco y no tenía casi grasa también, eso también está bueno Salieron buenos pedazos, muy buenos pedazos de carne La cabeza hay que dejarla para los tamalitos para en diciembre, si Dios quiere Ahora para las fiestas navideñas Pero ahorita nos vamos a hacer yo creo que la mitad de carnitas y todo el cuero Vamos a hacer carnitas estilo Michoacán, aquí en San Luis del Cordero Miren aquí están ya las carnitas y los cueros, los echamos juntos Este tipo de asado o guisado se puede decir Se le llaman carnitas estilo Michoacán porque son dulces Llevan lechera, llevan coca cola, naranja, jugo de naranja Llevan laurel, sal Pero el término que termina es que quedan bien blanditas y quedan un poquito dulces y coloradas Están muy buenas, yo ya tengo rato haciéndolas y pues cada vez que hago Cada vez me salen un poquito mejor Porque pues es una receta que yo Yo miré en internet porque aquí en San Luis no las hacemos así Aquí en San Luis normalmente hacemos chicharrones con carnitas así Pues al estilo tradicional de aquí Pero a mi me gusta hacerlas así Pero mientras está, mientras se acaba de preparar acá las carnitas Porque va a durar como 3 horas en la lumbre, 3, 3 horas y media Nos vamos a echar un hígado encebollado Porque ya hace hambre El marano lo matamos temprano, ya hace hambre, estamos almorzamos Y por mientras vamos a echarnos este hígado que estamos haciendo aquí en el disco Con leña de mezquita aquí en el corral Para minimizar algo Miren ya pintaron las carnitas Ahora si ya agarraron color de hormiga colorada Ya pintaron más o menos, ya van agarrando Ya no les falta mucho, alguna media hora más Y ya la vamos a sacar Ya están blanditos los cueros Ya se está cayendo la carne del hueso Es lo que queremos que se empiece a caer No que se caiga Y ya la vamos a sacar Para empezar a taquear con unas salsitas Y unos guacamoles Y un piquito de gallo Y con limón Y vámonos para adentro Miren pues ya están Ya las sacamos Ya quedaron como ven bien coloradas Ahí están Ahorita hay que preparar unos taquitos Unas tortillas calientes Con su salsita Y pues al ataque mis guerreros Vámonos Estoy moviéndola Bienvenida La mamá de cana